Donald Trump enfila baterías para la recta final de las elecciones en los Estados Unidos y como punto principal, su mira está puesta en Venezuela. Señoras y señores, así como lo están escuchando, se ha conocido en las últimas horas a través del Consejo de Seguridad Nacional de la Administración Trump la aprobación del documento Marco Estratégico para el Hemisferio Occidental. Dicho documento cuenta con la atención básicamente puesta en el hemisferio latinoamericano, aunque también incluye su relación con Canadá y el deseo de hacer más persistente la presencia en el Ártico y los países con altas advertencias de permearse por la izquierda internacional. El gobierno de Donald Trump, según este archivo, se refiere a los países americanos que tienen cooperatividad hacia el sur. Acentúa que puede resumirse en tres acciones importantes, el plano político, fomentar los valores democráticos, en concreto propiciar elecciones libres en Venezuela, Nicaragua y Cuba, y en lo social combatir el narcotráfico y la llegada de inmigrantes ilegales al suelo estadounidense. En estos nuevos planes estratégicos, geopolíticos y militares están las mejoras económicas para los aliados en Sudamérica y Centro, así como frenar la expansión internacional de la influencia del socialismo en el hemisferio, exactamente refiriéndose a China y su relación con Venezuela. Con referencia en el área de la tecnología, atención, el marco estratégico guarda líneas generales que ya fueron establecidas por el marco de seguridad de los Estados Unidos y aprobada por el mandatario Donald Trump en el 2017. Así, Estados Unidos oficializa lo que es un conflicto frío, en los cuales están involucrados adversarios potenciales como la misma Rusia de Putin y China con Xi Jinping, luego de varios años en los que Estados Unidos siempre estuvo al tanto de la seguridad del hemisferio, ahora con la preocupación de que esta advertencia de Oriente Medio se ha trasladado hacia el continente latinoamericano. Es una carrera que emprende la potencia mundial norteamericana para conservar su supremacía mundial y dominio político en el cual ha venido perdiendo en los últimos tiempos. Preocupa a Estados Unidos las alianzas con los partidos comunistas de Rusia, China con países como Venezuela, Nicaragua y Cuba y reprocha las intenciones de Xi Jinping de querer influenciar en el hemisferio occidental. Este documento de seguridad de los Estados Unidos enfatiza que las alianzas que hay entre los partidos donde se ejerce el socialismo son totalmente malignos, además de que solo lo que buscan es apoderarse de los recursos públicos y naturales para su propia ganancia y empobrecer a los pueblos. Los ingresos de las alianzas estarían destinadas a expandir la política económica y política y llevar al deterioro sistemático económico, al igual que dañar y socavar el Estado de Derecho. Acusaciones con un toque de poderío a Moscú y hacia Pekín, quienes están más activos en toda la región, mientras que los intereses del Kremlin estarían distribuidos específicamente en el área del litoral Caribe en el caso de las políticas que se vienen implementando al país de Xi Jinping para agrandar su cuota en el mercado internacional. En cuanto a infraestructura, se refiere a otras firmas tecnológicas estatales que van a emprender e incrementar la dependencia de los países del hemisferio en temas de financiación con deuda y exportación de materias primas sin respetar la soberanía de las naciones, prudencia fiscal, diversificación económica y mercados locales. En el fomento de la democracia, el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense destaca que Latinoamérica es una región crítica para la seguridad, la paz, la prosperidad de Estados Unidos y justifica la actitud contraria hacia regímenes dictatoriales represivos por la advertencia que constituyen para la seguridad regional, la cual también se ve afectada por actividad de organizaciones criminales transnacionales. En cuanto a la extensión y vigencia de la democracia en el continente americano, la Casa Blanca no plantea ningún atajo para solventar la situación en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Simplemente dice que Estados Unidos va a continuar trabajando con sus socios democráticos en la región para promover elecciones justas, transparentes y así desafiar los regímenes de estos tres países, velando por la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y se compromete a colaborar con las demás naciones en los foros multilaterales apropiados como la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Conferencia de los Ministros para la Defensa de las Américas, la Alianza del Pacífico y el Grupo del IVA. Como medio para la prevención de la migración ilegal, el documento insiste en el compromiso de ayudar al progreso económico de México y Centroamérica. Si bien la administración Trump ha reducido las aportaciones a programas dirigidos a estos países, la Casa Blanca cree que México puede avanzar más gracias al renovado acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Al tiempo que el programa América Crece debe fomentar los contactos comerciales con el resto de la región. Es un momento electoral crucial. La reciente representación de este marco estratégico para el hemisferio occidental en Florida sugiere por la redacción perseguir un objetivo electoral. Por un lado, la Estrategia de Seguridad Nacional del 2017 no ha tenido momento ninguno subsiguiente a la concreción de áreas geográficas específicas más que ahora en el caso de Latinoamérica y en otro lado están los escasos meses para las presidenciales. Florida vuelve a ser un caballito de batalla donde el peso de los hispanos va a ser muy importante. De todos modos, a pesar de haber sido promovido por la administración de Donald Trump, que se ha mostrado especialmente beligerante frente a la situación en Venezuela, verbalmente no ha descartado la opción militar para terminar con el régimen chavista. El documento es suficientemente bipartidista como para que sea apoyado tanto por republicanos como por los demócratas. El texto no aporta especiales novedades respecto a una primera aproximación menos formal realizada en el 2018, también mediante un acto público en Florida. Adolece de una mayor concreción sobre Washington, lo que hay para contrarrestar la influencia de China en Latinoamérica y, por ejemplo, se habla de proyectos específicos que se estén llevando a cabo o que puedan impulsar a través de la corporación financiera para el desarrollo internacional de los Estados Unidos. El instrumento puesto en marcha para interesar al sector privado estadounidense en iniciativas empresariales en países emergentes. Sería muy interesante ver la reacción de los países socialistas en torno a este marco estratégico de seguridad que comenzará a implementar el gobierno de Donald Trump con respecto a la situación que se viene presentar. El desplazamiento de grupos criminales de Oriente Medio hacia Latinoamérica. Queda muy pocos meses. Donald Trump se enfrenta a una elección el próximo 3 de noviembre, donde está en juego su reelección. Los demócratas están aliados con el NOM, que se conoce como el gobierno oculto, y que harán lo imposible para poder tumbarlo de la Casa Blanca, para poder sacarlo de el poder en los Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan? Los invito a comentar el video. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo contenido. Sus comentarios los leemos todos los días. Muchas gracias a toda la gente en Venezuela y en Latinoamérica. Dios los bendiga.